Por trajirán en el cerro Yo soy el ribero de la leña y medio amable Ando corrando caminos Soy puma ladrina que no ando en contra Buscan y rastro los hombres Y el monte me esconde Soy sombra no más Reando un acto de orejas Derrama mi cara bajo un viejo sentir Y el surgido yacente Sale hacia la gente que yo no creí Y si no escucha mi llora Yo sé que ya el amor A volverme a vivir Por, 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 por La vivana Alemigo a la tierra para acompañar Caja de viejo de cabrón Parida en los hombres de atrás del boya Mi voz Mi voz Deshaya maneras Para buscarme Al sentirme cara ¡Vamos! 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 No, no, no. 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 No, no, no.